¿Todavía está con eso? Ah, hola. Yo no estuve aquí tirando de esta moneda desde la última vez que estuviste aquí, por si eso parecía. Eso parece. ¿Ves? Pensé que lo haría, pero... pero no. Adelante. Pues, espero que valga más por el esfuerzo que le está poniendo. ¿Todavía? Antes de que digas algo, tengo una explicación completamente razonable para estar todavía aquí. ¿Cuál es? ¿Vengo aquí a llorar? Pero no le digas a Thrut. ¿Por qué deberíamos...? ¡Ay, olvídalo! Quiero imaginar que será un gran rey algún día, y que nosotros lo conocimos cuando era un idiota. Hola de nuevo. Sé que esto debe parecer tonto, pero esta vez saldrá. Tiene que hacerlo. ¿Me recuerdas a alguien de mi tierra natal? Tampoco podía despedirse de una roca. Espero que tu destino sea más feliz que el de él. Eso suena extremadamente perturbador, pero gracias. Yo también.